Aquí estábamos muy atentos, todo lo que hacía nuestro querido chef, invitado sin duda, es una maravilla, queremos probar también, está delicioso. Estamos totalmente seguros que así será, pero a continuación, Kero, vamos a ver una nota, ¿te gusta caminar solo? Yo hago todo solo, entonces para mí es de las rutinas más, hasta en bicicleta. No, pero sabes que a mí sí me parece súper lindo, pero aparte de que es súper lindo porque tienes una conexión contigo, es un momento definitivamente, muchas veces creemos que meditar es sentarnos y estar así quietos sin que nos pasen nada, exacto, y no pensar en nada, pero meditar también sería una muy buena opción al salir, caminar y estar totalmente solos. A continuación, vamos a conocer cuáles son los beneficios. De caminar es solo y seguramente, pues acá también conocerá muchos espacios como el Metropolitano, pero presten mucha atención a esta nota. Siete beneficios para caminar solo. Quieres salir a caminar, pero no sabes si hacerlo solo o acompañado. Nosotros te sacaremos de dudas con estos siete beneficios para hacerlo solo. Te aporta paz. Poder andar a tu propio ritmo sin tener que seguir el paso de otra persona, te aportará paz y tranquilidad interior. No tienes que igualar el ritmo de la otra persona y te sentirás mejor con tu propio paso, regulando el ritmo dependiendo de tus propias necesidades. Tu propio tiempo. No es fácil encontrar a una persona que siga tus horarios diarios y que pueda coincidir todos los días para salir a caminar cuando tú quieras. Quizás prefieras por las mañanas después del trabajo o después de comer. Si te cuesta quedar con otras personas para salir a caminar, es mejor hacerlo solo. Ahora o nunca. Piensa cuándo quieres comenzar y simplemente hazlo. Si quedas con un compañero para caminar, quizá llegue tarde o que ni se presente. Esto arruina todo tu tiempo. Tu propia velocidad. Quizá quieras andar un poco y luego montar en bicicleta, pero tus compañeros no quieren. Si caminas solo, tú eliges cuánto tiempo caminas y cuánto tiempo lo dedicas a otro ejercicio. Controlas tus propios límites. Quizá quieras subir caminando por la montaña y tu compañero de caminata no quiere, porque le cuesta demasiado o quizá sea al revés. Si vas solo, podrás escoger el camino que más te guste sin necesidad de hacer caminos que no te agraden. Tu propia distancia. Tú sabrás cuánta distancia quieres recorrer y si quieres recorrer más o menos camino. Si te apetece un día caminar 10 kilómetros y otros 5, ¿quién te va a decir que no lo hagas? Nadie. Tiempo para tus pensamientos. Te permite desconectar de la vida y del estrés y poder disfrutar de los sonidos de tu alrededor y de tus propios pensamientos. Así no tienes que disimular cuándo otra persona te habla y simplemente no estabas escuchando. A partir de ahora te darás cuenta cómo el caminar en soledad es una buena idea para ti y sobre todo encontrarás estas razones como un aliciente para comenzar a hacer ejercicio suave desde hoy mismo.